¿Cómo le va? Buenas noches. Vamos con un repaso de lo que fue el fútbol y el deporte en la provincia durante este fin de semana. Arrancamos con la victoria de San Martín. El Santos se reencontró con el triunfo. Le ganó a Douglas Hay de Pergamino por 3 a 1. Coria en contra de Subaya, el primer gol para San Martín. Empata a Gracini de penal para el equipo de Pergamino. Y en el segundo tiempo llegará la sentencia de este cotejo, con el gol de Matías García. El 2 a 1. Y Ramón Lentini de penal, el 3 a 1. San Martín salió de la zona caliente del descenso. Le dio tranquilidad a sus hinchas y ahora comienza a preparar la semana de cara al partido del próximo sábado ante Villa Dálmine en Campana, provincia de Buenos Aires. Victoria del Santos, 3 a 1.